Baby, es imposible avanzar, es imposible seguir, si no estás aquí, yeah Es imposible guiar, no puedo estar sin ti Es sobrenatural, ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez, mi cuerpo ya no sabe que hacer Mi cama te extraña demasiado No, el mismo traje, ah, 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 oh, yeah Baby, baby, yo te amo Baby, baby, yo te amo Y el guaylan rookie te lo explico, de esta manera sabes que me necesitarás Porque lo niegas, yo no puedo estar sin verte y ni tú mi nena Eres la inspiración para hacer este tema Sangra mi alma injustamente por ti, es cada día madura mi agonía sin ti Vuelve a mi lado mami, no seas así Sabes que sin ti yo no podría vivir No, 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 te amo Es imposible guiar, no puedo estar sin ti Es sobrenatural, ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe que hacer Mi cama te extraña demasiado Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Ah, 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 ah Es imposible guiar Sin ti Es sobrenatural Sin ti Es imposible guiar Sin ti Es sobrenatural Sin ti No, 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 no Es perdona Sin ti Gracias por ver el video.